Últimamente en TikTok me han aparecido muchos TikToks del juego que están viendo en pantalla Y créanme que da mucho miedo Y como me encanta el terror y a ellos no En este video vamos a jugar a ese juego ¿Están listos? ¡Sí! ¡No! Me vale pito Juegos de terror Ok chicos, ya estamos dentro del juego Para los que no saben, este juego se llama Gary's Mode No me gusta lo que estoy viendo ahí, eh Y estas personas Están desnudas Sí, además de eso Y estos personajes se llaman SCP-096 Que supuestamente es como una creación del gobierno Y lo que pasa en este juego es que cuando yo le dispare a uno de estos personajes Van a empezar a perseguirme por todo el mapa Y estamos en un mapa de un laberinto como están viendo Ok, vamos a empezar Y antes, gente de Puebla El próximo domingo 23 de octubre Vamos a estar en su hermosa ciudad Puebla Así que no pueden faltar link de los boletos abajo en la descripción Para que compren los suyos y nos veamos, ok? Los quiero ver a todos allá Chicos, esperen Hablando de Puebla Me acaban de confirmar que tendremos a dos invitados especiales para el show de Puebla Y ellos son Jan y Brianda Uh, qué emoción ¿Acaso tendremos un enamorado con Aurora con Jan y Brianda? Lo sabrán si van a el show Ahora sí, que siga el video Que siga el miedo Ok, ¿listos? Sí Como grita Para acá, para acá Para acá Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Sigue No, no, no Es que son un montón Ok, amigos Segundo intento Por favor, espero que le dejen a este video Mínimo 150.000 likes Si se asustan en algún momento el video, ok? Uno Dos Ya hay sangre por todos lados Mirá Sí Provecha Provecha No Bien, 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 bien Ahí vienen Ay, madre Ay, no Ay, no No, 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 por favor Suscriban así que se acerca a Halloween Por favor Dale Y no, vamos allá al cementerio Sí, le vamos a ir No A buscar a Kiko No Ahí está Te rescapaste Sí, sí, sí No, ahí se escuchan Ahí se escuchan A ver O, no X, D Sí, sí, sí Ah What the fuck ¿De dónde apareció, boludo? Boludo Chicos, yo sé que este juego da mucha ansiedad Y eso es lo que quiero causar con este video, ¿va? Uno Uno Dos Tres Corría como en la luz Sí, está ahí por ahí Ay, no Llegaste a la pared Ya Llega, torre, lllega, torre Acá Acá Dale, corre, corre Ay, no Por favor, por favor Por qué siento que Fede jugó esto hace una hora Y ya se sacó Ahí está ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, no, por favor No Me tardo mucha ansiedad, Fede No 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 Torre No No Tú llegues a la fucking Torre Ok, vamos a hacer un cambio de laberinto Vamos a ir por acá abajo Y miren esto Ya, ese no me gusta mucho No se ve nada Uy, no, ese sí da miedo, eh Va, uno Dos 2 ah 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 hagamos una competencia vamos a jugar todos el que hace mas tiempo escapando gana si gana 100 pesos mexicanos ok empieza carlitos una vez que tiras la ganada empieza el cronometro va? dale como quieras empieza carlitos descargado corre te comen los pies no corre no 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 ah ah eh 1 0 9 1 10 pero 1 0 9 porque me muy bien eh ok luquitas algunas ultimas palabras quiero ser tu luz muy bien no tengo miedo espera 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 dejame acomodo 3 2 3 2 1 3 segundos 3 segundos otra otra bueno voy a mi me da mucha ansiedad y miedo estos juegos enserio no me gusta jugarlo va ahora empiezo ahhh ahhhh ahhh 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 es una mierda este juego boludo carlitos felicidad de bro ahhh te ganaste 100 pesos Hemos cambiado de mapa Este mapa también lo encontré en Tik Tok Y da mucho miedo porque los puedes ver corriendo por todos lados Uno, dos A ver Ay no No sé Me de vuelta, me de vuelta Ay no Corre, corre Ay no, viene Bueno, está bonito el lugar igual Ahí viene, mirá, mirá Ahí la mía al centro, ¿no? Ahí sí, al centro ¿Qué es esa mierda? Ay, ahí no, ahí no Cone como Naruto, ¿no? No, no Bien, oba Listo, no pueden venir No pueden venir a ese mismo No Se cayó todo No, 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 no Ah, lo puedo agarrar Ah, lo puedo tirar, mirá Ah 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 Esto me va a hacer acordar a mi mamá cuando me agarraba los pelos Cuando me portaba mal Fede, basta de jugar a los jueguitos Ponte a estudiar Siguiente mapa Como se acerca a Halloween Estamos en una escuela abandonada O sea, miren como se ve Y aparte no puedo correr, mirá Esto es el máximo que puedo correr Hay que hacerlo en la vida real este para mí Eso, eso estaba a punto de decir Iba a decir eso, boludo Chicos, estoy buscando Estoy ahí hablando Para ir a una escuela abandonada A grabar un video pasando la noche ¿Quieren que lo hagamos? Comenten abajo Yo siempre le doy a todos los comentarios Y siempre doy corazones A los primeros que comentan Así que si sos de los primeros que comentás Te vas a llegar a un corazón, seguramente ¿Quieren ver quién nos va a proseguir el día de hoy? Es Shrek ¿Dónde está? Prende la luz, prende la luz Mato peluche What the fuck? ¿Desaparillo? Chicos, está Shrek por acá Yo soy fan Shrek Ahí se escucha ¿Dónde está? Seguro se está culiando a burro No, 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 no Tocaron ¿Está Shrek ahí? Tocaron ¿Abre la puerta? Ahí está Shrek, ahí está No puede pasar, ¿no? Soy fan Está en tipos No, corre, no, corre Vuelta, corre Y como dijo Shrek Ganador del concurso de la nueva mascota Mastúrbense más seguido Eso da tranquilidad Y chicos Hoy hemos vuelto al Se parece a Gilbert Hemos vuelto Hemos vuelto Ay, hijo de puta Ay Miren, está Shrek Hola, Shrek Hola Así lo vean, camina lento, ¿vieron? Ajá Pero, en este modo El Shrek empieza a correr más rápido Uh, ¿sabes qué? Estoy pensando Que está el alf Dando vueltas por ahí Me gusta que la reí todo Y algo, ¿eh? ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! Ay, no Ahí viene Shrek Chicos Corre ¿Qué? Uy, se está viendo acá Es más pesado, ¿no? Sí Por el segundo Ay, no Recién muero ¡No! ¡Brube esquíante! Es guion, mami Si Si son mas grandes Jue, 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 jue ¡ah! 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 ¡Ayy! ¡No! ¡Hijo de j***! ¡Ah! 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 ¡Fue de mierda que se metieron! ¡Ah! 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 Por acá, por acá, por acá. Hace muy feo, boludo. Chicos, por ejemplo, ya Anaís se asustó de miedo y le dio like al video, ¿verdad? Le di like, mira. Miren, ustedes tienen que hacer lo mismo. Shrek, soy burrito, ven. Qué rico. Ay, viene Shrek, viene Shrek. Vamos. ¡Ay, no! ¿Qué onda? Se reproducieron. Ay, qué servido, qué servido. ¿Dónde está? Blu, me llega ahí a la ventana. Viene, viene. ¡Aaah! ¡Aaah! Shrek. Ay, es que hay más rápido, ¿no? Me asusté. Había algo, había visto algo por la ventana. ¿Se puede poner otro? ¡Ay, no vienen dos pendejos estos! No para, boludo. Debes estar con todo. ¡Nooo! ¡Todo nada, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Todo hijo de puta! ¡Está! Tu que está por la antena antes que viene el burro Shrek. Yo no soy el burro Shrek, déjame. No, se despertaron A ver, voltea, voltea, voltea No, 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 no Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Chicos, no aguanto más Qué ansiedad, amigos, por favor Denle like a este video si les diría mucho miedo y ansiedad como nosotros Si no le dan like, va a aparecer Shrek Y nos va a proceder por toda la casa a las 3 de la mañana Así que por favor, háganlo Acá está el Instagram de Carlitos Acá está el Instagram de Lucas Acá está el Instagram de Jan Y acá está el Instagram Tienen que ir a seguirnos porque ahí siempre subimos historias, subimos fotos Y estamos en contacto con ustedes Amigos, se vienen muchos videos de terror este mes por Halloween Estoy muy emocionado que los vean Van a estar muy buenos Y eso me encanta porque a Jan no le gusta y eso me emociona mucho Próximamente va a llegar el parcerito de Colombia Van a venir por unos días Así que Se reúnen los fachas Van a dar muchos videos de terror con mis vecinos Y con el parcerito y con el Jan Eso es todo por hoy Los quiero mucho Y me voy a dormir traumado Chao Yo no voy a dormir ¿Qué te vas a dormir? Yo no duermo Chao Yo no voy a dormir Yo no voy a dormir